Ahora estamos en este contacto telefónico con el señor Abel Brites de la zona de Coronel Oviedo para que nos dé también detalles de cómo está la situación con relación al producto en esta zona de nuestro país. Buenos días, señor Abel Brites, ¿cómo le va? Buen día, maestra Paz, holandés. Bien, muy bien. Acá queriendo saber, recién estuvimos hablando con el señor Francisco Mesa, productor de la zona de Caguazú. Ahora hablamos con usted también para que nos comente cómo está el panorama. ¿Hoy no están cerrando la ruta? No, 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 hoy no. Oderón es un descanso de 48 horas, 48 horas. Hoy estoy con la gente involucrada en este tema, que viene a ser ministro de Agricultura y demás carteras dentro del gobierno. Oye, yo voy a enseñar soluciones, ahora es la hora de problemática de comercialización. Ustedes también se suman a la manifestación el día jueves, señor Abel, entonces, en conjunto con los demás productores de tomates. Oredón, por el mismo procedimiento el día de mañana, si no hay resultado positivo, oredón. Bueno, ustedes también lo que piden es que se frene el tema del contrabando, obviamente que los perjudica, y también el aumento del precio. Oredón, por el mismo procedimiento el día de mañana, a nivel nacional de la producción nacional. Ahora, eso lo añade ya curi, por el tiempo, hasta la etapa del año 2 de curi, la demanda del mercado nacional, el síntesis y los permisos de la FI de Ingo, cero. A operar y directamente contrabando, donde ya la vivió de la producción nacional, porque cuando estemos a 1.500, a 2.000 guaraníes, los compradores hormigueros, de la vida vieja, los compradores hormigueros. Cosa que no es que estoy, no yo no le digo a la producción, porque Oredón está a cantidad de producciones, con más de 120 a 150.000 kilos, solamente con Oredón, hay lugares de Ixtracorrales, y de otros distritos allá, en producción, allá donde capturamos a Oredón, a 1 o 2 días. Oredón, voy a anticipar aquí a los compañeros de los otros lugares, ahí Ollapota, día jueves, voy a anticipar, porque Oredón es distrito, es campo abierto, allá bajo infraestructura, a Durabel, y, imagínate, la introducción de Durabel, pues es campo abierto, y te ve, a donde capturamos o a aguantar tanto tiempo. Perfecto, bueno, entonces también se estarían sumando el día jueves a toda la manifestación que va a hacer entonces a nivel nacional, señor Abel. Y posiblemente, porque con esta baja presión todos los profesores están perjudicados a nivel nacional. Perfecto, bueno, vamos a estar entonces atentos a los movimientos que realicen desde el sector productivo, específicamente los productores de tomate, con relación a la situación actual, a estas manifestaciones constantes, al cierre intermitente de las rutas, también, que obviamente reclamando el precio justo del tomate que se está echando a perder gran cantidad también, señor Abel. Así mismo, a todos los sentidos ya de que con una impotencia ahora no hay personas, o sea, o indalicidades, o cual sea, ni de algún sector del gobierno, ni nada, por eso reclamar rutas, ahí porque, ya fuera de caso, la hipólica y coordinación a través del Ministerio de Agricultura, oye, o sea, no son inmoventables las obras de producción en forma inmediata, porque el Dicuajate va a tomar de un lado de un producto que se ve en el que ha tenido aguantado tanto tiempo, en síntesis, Ucayorela no ha tenido tanto tiempo, la mesa de diálogo, una coordinación con el Ministro de Agricultura durante un periodo de unos años y los yujiuiros a favor de sentir muy impotentes ahí como productores nacionales, el respaldo del tema del contrabando allá la, la cosa ya vio solucionar anteriormente, Uñez, oye, el cargo a la gente de ti, que es solución pero ya es tarde, oímos la producción ya, oímos en el Paraguay ya, a la ocasión de los seman de los reclamados con una medida más drástica ya de un cierre de ruta de nueve horas en forma continua sin cierre intermitente en los japones pues es, allá ya, eh, lo sobrepasaron unos puntos ahí de, o de parte de la ola, pero, no, oye, sentí que es una forma de expresionar y de que, oye, 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 revisar a los productos a bajar para la inesperidad, a bajar para la inesperidad, porque, oye, cuando estamos en esta inesperidad, no hay ninguna institución dentro del gobierno, oye, o recuperar a la inesperidad, con el estero, o la copa de la inaguada, o con, precisamente, una semana más. Bueno, le agradezco muchísimo por este contacto telefónico, vamos a estar pendientes de cómo se, si es que se resuelve, si es que se resuelve este tema. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias.